Gracias. Los invito a ponerse de pie. Fue lo que quiso. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, senadora, senador, se han recibido solamente dos temas en materia de cuenta. Uno, se volvió a ser presente la urgencia, carácter de simple, el día de ayer para el proyecto de ley que modifica la ley 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicional al pago de deudas arancelarias. Contraídas con instituciones de educación superior. Recordarán que en la sesión anterior, del lunes, también se mencioné esto, que era la última urgencia que tenía este proyecto y no habíamos alcanzado a señalarla. Y finalmente, en cuanto a documentos, la señora María Laura Rondón. Ella es creadora y administradora de grupos de Facebook mal encasillado 2015, sin prueba, que cuenta con más de mil miembros desde el año 2016, junto con expresar su agradecimiento a la comisión por las acciones llevadas a cabo para poder culminar con la promulgación de la ley 21.625. Expresar su preocupación respecto a las opciones que se están presentando, las cuales no restituirían completamente el perjuicio causado al ser encasillados en el año 2016. Indica los aspectos que a su parecer son cruciales que sean considerados por esta comisión. Hay un correo electrónico que ella destaca dos aspectos. No sé si le parece que se dé lectura o solamente se indica que, como digo, hay un documento de respaldo de la afirmación que ella expone. Gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias. Da la bienvenida al señor Ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, a la Subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, al director de Educación Pública, don Rodrigo Egaña, al director de la Agencia de Calidad de la Educación, don Gino Cortés, a todos los asesores, todos muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y nosotros pretendemos abordar durante esta sesión dos temas. Primero, escuchar la exposición del secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, en relación con los resultados de la prueba CIMSE 2023, que se dieron a conocer la semana pasada. Y también, poder, con el ministro, con la subsecretaria y con el director de Educación Pública, analizar el cumplimiento del protocolo de acuerdo del proyecto de presupuesto para el año 2024. Vamos a sesionar también el lunes a partir de las 15.30, porque la senadora Probosta había pedido que escucháramos hoy al MOP, no fue posible, pero sí están comprometidos para hacerlo el lunes. Entonces, ministro, quizás lo que no alcanzáramos a ver hoy día, a lo mejor lo podemos ver el lunes, pero nos interesa muchísimo, y particularmente algunos aspectos de ese protocolo de acuerdo. Ahora, también me quiero referir, ministro, a la situación que hace referencia la educadora diferencial, señora María Laura Rondón, respecto de los profesores mal encasillados 2015 sin prueba, como, bueno, así se llama el grupo Facebook, pero todos sabemos de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Lo que pasa es que yo he tenido hartas conversaciones, varias conversaciones, incluso durante las vacaciones, fue muy amable la señora Lilia Concha, de responderme, en fin. La impresión final con la que yo me he quedado es que, al margen de la ley que aprobamos, ¿verdad?, y que busca resolver esta situación, en que una de sus normas busca resolver esta situación, yo lo que he logrado entender es que hubo, por así decirlo, algunos planteamientos, algunas ofertas, para decirlo claramente, algunos compromisos más que ofertas, que fueron un poco al margen de la ley. Y yo entiendo que ahí es donde está la dificultad, que son esas materias las que no se están cumpliendo, esto de que ellos puedan optar por la mejor evaluación del año 2015, del año, sí, pues bien digo, 2015, después 2019, ahora el 2023, y que eso no se está cumpliendo, que tienen, bueno, que han tenido distintas dificultades. Prueba de ello es que un plazo, que era un plazo como reglamentario, no era un plazo legal, pero el plazo para decidir si se presentaban o no al nuevo proceso, que vencía él, creo que el 28, o el 29 de febrero en este caso, se corrió para el 2 de marzo, o para el 5 de marzo, algo así fue, era el 3, era el 3 de marzo y se corrió para el 5, exactamente. Pero están muy activos, muy activos, porque consideran que hay compromisos que no se estarían cumpliendo y que esos compromisos fueron determinantes para que ellos se sintieran muy reconocidos en realidad con la legislación que se estaba propiciando en su momento. Entonces, a ver cómo hacernos cargo de poder... La señora Lilia Conchan, como directora del CPIP, nos ha dicho, mire, estamos haciendo todo lo que dentro de la ley se puede. Por eso es que yo entiendo de que... Porque escucho a las profesoras y a los profesores, y yo tengo la impresión que son compromisos que de alguna manera se suscribieron y se entendieron como parte del acuerdo, pero que en realidad estuvieron un poco al margen de la normativa legal. Ministro, ¿quiere referirse usted brevemente al tema? Sí, sobre ese último punto, muy brevemente, para no alterar los tiempos. Me comprometo a mirar en particular cuáles son esos compromisos que eventualmente se pueden haber suscritos. Tengo claro que, al menos desde que yo llegué como ministro, nosotros viabilizamos la aprobación de la ley. Pero podemos recoger todo lo que se haya comprometido previamente, hacer una revisión histórica, incluso más atrás, de nuestro propio gobierno, porque este es un debate que lleva un buen rato, digamos. Un buen rato y se ha discutido profusamente, tanto en la Cámara como acá y afuera del espacio legislativo también. Bien, hemos considerado la posibilidad de tener alguna norma interpretativa que permita justamente dar cuenta de esta idea de que se pueda usar el instrumento más favorable, que en definitiva también es lo que está dentro del espíritu de la norma, pero claro, la aplicación normativa es la que permite lo que se provoca. Entonces, me comprometo a hacer esa revisión exhaustiva y a ver cómo podemos abordar muy en el corto plazo un camino que le dé garantías a los profesores y profesoras del proceso encasillamiento 2015. Se lo vamos a agradecer mucho, ministro. Senadora Yasma Proboste. Presidente, en varios de la cuenta. En varios de la cuenta, ya. El senador Sanhuesa. Presidente, mire, algo ya planteamos el día lunes de esta semana en la sesión de la Comisión de Educación y que tiene que ver con la cantidad importante de estudiantes que buscan matrícula y no la encuentran. Y la verdad creo que algo no está funcionando correctamente con las decisiones que se han estado tomando, porque aquí estamos hablando todos de jóvenes que quieren ir a un establecimiento educacional. y cuando planteamos que esto es un tema que la verdad a nosotros nos resulta bien inexplicable, que se trate de ver esta situación que es compleja, que es dramática, una vez más con las anestesias de siempre por parte de algunos o algunas. Anestesias que tratan de minimizar una situación que es dramática. Cuando se trata de decir, no, mire, esto no es un tema nacional, perdón, nosotros tenemos datos de distintas comunas del país que tienen carácter nacional. Y esto no es un solo tema que esté ocurriendo en el norte del país como parte del efecto migración, esto también está pasando en comunas del sur, y por lo tanto creo que aquí, más allá de la discusión estéril de el tiempo, si es que esto ha ocurrido antes o no, hoy día tenemos una situación en donde la vulneración de los derechos de los niños y niñas es evidente. jóvenes que son expulsados de sus derechos, jóvenes que no pueden poder acceder y por lo tanto la posibilidad de reproducción del ciclo de la pobreza, de la exclusión, de la discriminación, se hace mucho más evidente. Entonces, el día lunes habíamos planteado la necesidad en que el Ejecutivo explicara en detalle cómo funciona, porque pareciera que la magnitud de esta crisis hoy día se ve agravada por una decisión que tomó esta administración del programa Anótate en la Lista, que de acuerdo a todo lo que han indicado las y los directores de escuelas, esto se centralizó y que por lo tanto hoy día no hay una posibilidad de responder a estas demandas. Son múltiples, nosotros tenemos un listado solo en la ciudad de Copiapó, de más de 500 estudiantes, nos escriben por redes internas apoderadas de la región de Coquimbo, de la región de Antofagasta, a ustedes desde otras comunas. Entonces, quisiera en esto, presidente, reiterar la solicitud de que el gobierno explique en detalle cuáles son los problemas que están generándose a partir de esta iniciativa de la Anótate en la Lista, cuál es el tiempo que se va a dar el Ministerio de Educación para la reubicación y además para señalar lo que nosotros ya hemos dicho públicamente, la alternativa de exámenes libres es una no solución al problema. Entonces, mire, valoro que ahora aquí muevan la cabeza algunas autoridades del Ministerio, pero la verdad, esa es la respuesta que le están dando sus representantes en los territorios, es la respuesta que le hemos escuchado a la propia subsecretaria de medios de comunicación nacional y la verdad, esa es una no solución al problema que hoy día están enfrentando las familias. Entonces, nos parece que algo no está ocurriendo, hay problemas en las decisiones que se están tomando, las políticas no están dando el efecto que se esperaba y en el fondo lo que estamos haciendo es reproducir, arrastrar y amplificar una situación muy dramática de exclusión en territorios para nuestros niños y niñas y, presidente, quisiera en esto escuchar a las autoridades del Ministerio porque los tiempos son los tiempos que corren. Todos sabíamos que el año escolar iniciaba en marzo, por eso que tanto usted en su calidad de presidente como yo, cuando lo fui, concurrimos de buena fe al Ministerio en el plan de reactivación. Se dijo que uno de los ejes en el plan de reactivación educativa era la revinculación, era aumentar la presencialidad y lo que hoy nosotros estamos viendo es que se amplifica una situación indeseada. Quiero en esto insistir, todos son familias y jóvenes que quieren ir a un establecimiento educacional, que buscan incansablemente una matrícula y no la encuentran. Muy bien, muchas gracias, senadora. Senador Sangüesa y luego le ofrecemos la palabra, ministro. Gracias, presidente. Y sumarme a la palabra a la senadora Proboste. El día de ayer precisamente estuvimos con una dirigente del norte que representaba a más de 500 familias también que están con la misma problemática y que esto además aparece en caso en la región del Bío Bío. Entonces, también es una situación que amerita y hay una pregunta directa al Ministerio. ¿Sabemos cuántos niños, niñas, adolescentes están hoy día sin acceso a matrículas? Para poder buscar las soluciones tenemos que partir sabiendo de cuántos niños estamos hablando. Y en otro punto, presidente, que tenía, quiero hacer presente una denuncia que hizo la señorita Carol Venegas, que hoy día vive en Portesuelo, que tiene que ver con la antigua prueba que se hacía la PSU. Ella, el año 2012, hace una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derecho Humano, y respecto a que habría una discriminación respecto a los alumnos que seguían la educación media, técnico, profesional. Porque el currículum de estos estudiantes no iba de la mano con lo que establecía, cuáles eran las materias que se iban a preguntar a través de la prueba de selección universitaria. Después de esta denuncia que hace la señorita Carol, bueno, finalmente la PSU se deroga al año 2020, pero ahí hay 17 años que quedan, digamos, con un perjuicio a los alumnos que estaban en la educación técnico profesional. Y en ese sentido hay un reconocimiento por parte del propio ministerio del año 2002, donde había representantes de diferentes organizaciones, donde se les pide disculpas y se les dice que incluso esto no se va a volver a repetir. Ahora, lo que existe, presidente, es que hay un acuerdo precisamente para... O sea, hay un dictamen de la Corte que en el fondo establece que tiene que haber una solución amistosa. Ya, lo que me manifiesta la señorita Carol es que a través de solicitud, a través de lobby, ha pedido respuesta y hasta el día de hoy no se tiene una propuesta por parte del ministerio para ver de qué manera se puede compensar el daño provocado, principalmente aquellos estudiantes que tenían dentro de su expectativa al poder seguir en la educación superior. Entonces, quería plantear ese tema, presidente, y si el ministerio tiene bien poder hacer las gestiones, porque aquí hay una gestión que se tiene que hacer también con Cancillería que tiene que ver exactamente. Muy bien, muchas gracias, senador. Ministro. Gracias, presidente. Por su intermedio, bueno, de atrás, hacia adelante, tomamos absolutamente el caso en cuestión. De hecho, efectivamente, la ASA habitualmente la conduce Cancillería. Más bien, Cancillería nos solicita a los ministerios sectoriales que están involucrados en los acuerdos de solución amistosa, acciones para completar, en definitiva, ya sea la sentencia de la Corte o estos acuerdos que obligan, en definitiva, a buscar medidas con las contrapartes para efectos de subsanar los problemas, ya sean con medidas reparatorias, simbólicas o también materiales. Por lo tanto, tomamos el tema y lo vamos a procesar. Respecto a lo señalado previamente por la senadora Proboste, presidente, bueno, compartir en general, no en general, compartir todo el diagnóstico respecto a lo que representa la vulneración de derechos al no tener completa la satisfacción de demanda por escuela. La verdad es que este es un fenómeno que tiene una extensión en el tiempo que es bien larga. A nosotros, cuando llegamos al 2022, me tocó a mí ser subsecretario y tomamos una serie de medidas que nos permitió reducir bastante la falta de oferta educativa en ese minuto. Ahí nace, por ejemplo, el programa Seamos Comunidad, que generó una inversión en infraestructura bien considerable y que justamente atendía a dos problemas. Uno era el deterioro de la infraestructura que en ese minuto tenían luego de los dos años de pandemia, que nos permitió intervenir muchas escuelas que estuvieron incluso con movilización, en los proyectos que hace poquito se dieron a la luz pública a propósito del inicio del año escolar en el Instituto Nacional. Son proyectos de esas características y que son demandas que venían de las propias comunidades. Y también la focalización de esfuerzos de inversión en determinados territorios donde identificamos que estaban los clústeres de falta de oferta. Por ejemplo, en el año 2022, un clúster muy notorio era el litoral central de la región de Valparaíso. En el sector de Quisco, Algarrobo, qué sé yo, ahí se construyeron escuelas modulares, se avanzó en distintos mecanismos de solución. Además, creamos un dispositivo territorial en la subsecretaría que permitió identificar salas de clases. Se recorrieron más de 2.000 salas de clases a nivel nacional, lo que es un esfuerzo que permitió hacer crecer allí donde se requería el tope de la sala de clases al máximo legal por el reconocimiento oficial de cada establecimiento y también habilitar los sobrecupos, que en ese minuto incluso estaban suspendidas las autorizaciones de sobrecupos en el sistema. El Ministerio había decidido no autorizar sobrecupos, nosotros volvimos a restituir la aprobación de sobrecupos e incluso delegamos la firma a las regiones para que esa decisión se tomase desconcentradamente y no tuviese que llegar a Santiago para su resolución. Con todo eso y una serie de otras medidas más, podemos decir que del 2022 a la fecha hemos creado más de 13.000 cupos nuevos en el sistema. Y esos 13.000 cupos nuevos, si uno lo traduce más o menos a escuelas promedio de 500 estudiantes, estamos hablando de más de 20, 26 establecimientos educacionales que nacieron, digamos. ¿Y esto por qué es importante? Porque si uno señala las cifras, a propósito de lo que señalaba el senador Sangüesa por su intermedio presidente, solamente a través de IP, que es el identificador provisorio para el estudiante, respecto a estudiantes migrantes, entre el 2022 y la fecha, hay más de 150.000 solicitudes de identificador provisorio. Sí, lo que significa que más o menos uno debería haber construido cerca de 300 establecimientos educacionales en estos últimos dos años. Entonces, estamos frente a un problema que es real, que ha tenido medidas administrativas y también medidas de inversión, que por cierto, como decía la senadora Progosti, yo en eso estoy de acuerdo, no es suficiente, y esto es un esfuerzo país porque es un problema que arrastramos hace varios años atrás, que nos acompaña el día de hoy, y que nos va a seguir acompañando por un buen rato, considerando que la solución en definitiva es recuperar una capacidad perdida por el sistema educativo chileno. Acá se dio por mucho tiempo la discusión de la capacidad ociosa que tenían las escuelas públicas, lo que llegó y derivó en decisiones como cierre de establecimientos educacionales, reconversión de salas de clases en bodega o salas de profesores, o otros destinos distintos a la clase, y es parte de lo que hemos estado haciendo precisamente, con estos planes de intervención, y es también lo que está detrás, en gran medida, de la política de infraestructura que estamos trabajando y preparando, para lo cual nosotros pedimos la colaboración de Sergio Granado, que se ha incorporado a trabajar con nosotros en este tema, una persona con una experiencia vasta y dilatada, precisamente porque no tenemos tiempo para seguir enfrentando este desafío. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que deberíamos abordar esto en más detalle, podemos comentar además cómo funciona todo el flujo, tanto del sistema de admisión, como de, anótate en la lista, que es una línea nueva que surgió este año, a propósito de una decisión que se tomó, no recuerdo cuándo, porque yo no estaba como ministro, no tengo la fecha ahora en la cabeza, de, en definitiva, sacar de la escuela, en definitiva, la gestión de la lista de espera, producto de estas filas que se armaban afuera de la escuela, uno podría evaluar si funcionó, si cumplió el objetivo o no, lo cierto es que cuando estamos frente a una magnitud de presión por escuela, frente a la capacidad del sistema de cobijar toda esa solicitud, más allá de, anótate en la lista, del SAE, el problema es oferta-demanda, ¿no?, puedo decirlo en términos bien sencillos. Estamos muy conscientes de eso, de hecho estamos trabajando en la implementación de otras medidas adicionales, incluso de complementar legislativamente lo que ya se había enviado al Parlamento, como fruto del protocolo de acuerdo que tomamos acá, y además acompañar también a los sostenedores en la gestión para la apertura de nuevas escuelas y nuevos establecimientos educativos, tanto públicos como particulares subvencionados, sobre todo en esos territorios donde hoy día hay falta de oferta. Solo un dato, y yo propongo, presidente, por su intermedio que el lunes podamos tener quizá una parte de la sesión para dedicarlo exclusivamente a este tema, de modo tal que podamos llegar con eso ordenado y sistematizado, y no perder el foco de la sesión de hoy, porque de hecho ya son más de la una. Y en ese plano, presidente, señalar que han habido más de 300 solicitudes de apertura de nuevas escuelas y modalidades, de las cuales solo 28, si no me equivoco, han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos. Por lo tanto, también ahí ha habido una respuesta positiva frente a las solicitudes de apertura de nuevos establecimientos educacionales, y además también en la gestión territorial que estamos haciendo nosotros, no solamente con las escuelas municipales o de servicios locales, sino también con sostenedores particulares subvencionados. Porque creemos que la ampliación de cobertura en esos territorios tiene que ser de conjunto del sistema, no solamente de la oferta pública. Así que, presidente, es mi propuesta para abordarlo el lunes. Muy bien, se lo agradecemos mucho. Subsecretaria. Yo creo que es importante precisar el tema respecto a los exámenes libres, que efectivamente eso no es la solución. Nosotros hemos dicho explícitamente, quiero ser bien categórica en esto, hemos dicho explícitamente que no es la respuesta que se puede dar, que se tiene que dar en las distintas Ceremi de PRO. Hemos dado la instrucción, hemos tenido las reuniones y lo hemos dicho públicamente. Entonces, también explicar, bueno, lo que decía un poco el ministro también. Aquí hay distintas etapas que implican desde la autorización de cupo a la autorización de sobrecupo, apertura de salas, o sea, de salas más bien cursos. Por ejemplo, en altos pisos se están abriendo cinco primeros medios adicionales que permiten aumentar la cobertura. Y como medida de última ratio, porque tiene un impacto más en las jornadas con las completas, se puede autorizar en casos en que no haya posibilidad de seguir creciendo, se puede autorizar flexibilidad horaria. En términos de que cuando, por ejemplo, uno tiene cinco cursos, puede autorizar que haya doble jornada y, por lo tanto, duplica la matrícula. En vez de tener cinco, tiene diez. Pero quiero ser muy categórica en esto, esa no es la salida, esa no ha sido la instrucción que nosotros hemos dado desde el ministerio, y no puede ser tampoco la respuesta que se da desde las distintas regiones. Si es que es así, hay un error que tiene que ser corregido. Nosotros hemos estado monitoreando. El equipo, como decía el ministro, está desplegado. De hecho, hoy día mismo tenemos equipo desplegado en varias regiones, acompañando el proceso, porque efectivamente es un proceso que requiere varias gestiones que se hacen, ojo, entre el sostenedor, que es apoyado por las direcciones regionales, que es un trabajo que hacen los sostenedores, ya sea públicos o particulares subvencionados. Eso solamente. Muy bien. Muchísimas gracias, subsecretario. Y sin más, le ofrecemos la palabra a don Gino Cortés Volado, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, para que se refiera a los resultados del CIMSE 2023. Tiene la palabra don Gino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, señor presidente, y a la comisión en general por la invitación. Por su intermedio también saludo a todos quienes son parte de esta comisión y quienes nos acompañan en esta sesión. Quisiera pedir... Ah, ahí están, proyectando los resultados. Muchas gracias. Efectivamente, en sus mesas tienen la presentación de los resultados educativos a nivel nacional, en donde vamos a revisar cuáles han sido los resultados educativos del país en este año 2000... de la aplicación del CIMSE en el año 2023, cuyos resultados estamos entregando el año 2024 para los niveles de cuarto básico y segundo medio en las asignaturas de lectura y matemática. Vamos a ir directo a la presentación. Vamos a la siguiente lámina. Creo que también es importante mencionar que hay un hito que hemos cumplido en el sector de educación y que tiene que ver con adelantar la entrega de los resultados. Históricamente, la entrega de los resultados educativos siempre se seguía en los meses de mayo, junio, con mayor probabilidad, precisamente porque los procesos que nos permitían llegar a esas fechas también nos hacían entregarlos en esa oportunidad. Y a partir de una optimización de procesos en la Agencia de Calidad de la Educación pudimos optimizar la entrega en un 50%. Pero eso tiene un sentido más profundo, y eso es lo que le transmito también a la comisión, tiene que ver con que la evaluación en educación tiene una máxima y es que es un medio y no es un fin. Y eso significa que todos los resultados de las evaluaciones tienen que ser considerados, tanto por la política pública como por las comunidades educativas, para tomar decisiones y no precisamente para castigar o para tener una finalidad más punitiva. Y en ese sentido, inspirados con ese sentido, es que hicimos todos los esfuerzos humanos y también posibles dentro, modernizando también varios de estos procesos y también asesorados por el Ministerio de Hacienda a través del Laboratorio de Gobierno. Es fuerza en el que también se sumó Junaev, porque también tuvo que entregar bases de datos de forma anticipada, el Ministerio de Desarrollo Social, en fin, para la construcción de ciertos indicadores, de modo que hay todo un movimiento del Estado para poder hacer la entrega de forma oportuna. En segundo lugar, también hablamos de que en educación hablamos de una visión integral de la calidad de la educación, es decir, el dato académico, y así también me gusta mencionarlo, es más bien la expresión, un síntoma de lo que está pasando en la comunidad educativa a partir de distintas variables, tanto socioemocionales como el aprendizaje, como la enseñanza, y eso es lo que expresa este dato. Creemos también que la mejora escolar, y esto es muy importante, la hacen los profesores y las profesoras y las educadoras de párvulo. ¿Y por qué tiene un especial énfasis en esta oportunidad? Porque si bien en términos estadísticos uno espera que todo resultado que baja tenga una mejora, creo que es meritorio que esto haya sido en un año, como de una medición a otra. Y eso también tiene que ver con lo que hacen los profesores y profesoras dentro de la sala de clases, de modo que también no lo queremos dejar pasar. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos directo a los resultados, y vamos a revisar los resultados, y aquí hay una primera síntesis de resultados que nos permite también luego ir reforzando los hallazgos que vamos a ir revisando en las siguientes láminas. Vamos a ver en las siguientes imágenes que el sistema educativo muestra los primeros signos de recuperación después de tres años en el contexto de pandemia, alcanzando puntajes similares a los prepandémicos. Y esto es lo que en economía más comúnmente, pero en estadística en general se dice, son los primeros brotes verdes del sistema. Y eso también es algo que produce cierta satisfacción en el sistema y que es algo que también venimos a conversar en esta comisión. Por otra parte, también hay una evidencia del alza más importante en la década de matemática, de nueve puntos a nivel nacional, y sin querer ser pretenciosos, hablamos de la década, pensando en la vigencia de las bases curriculares, pero también podríamos hablar de la historia de la evolución, no habíamos tenido una alza tan importante como la que estamos presenciando en estos gráficos. En cuarto básico, los aumentos más importantes y significativos, también es una noticia, es los grupos socioeconómicos bajos y medios bajos. Solo una precisión, cuando hablamos de grupos bajos y medios bajos, que es una clasificación que hacemos a partir de los indicadores que nos entrega Junaed con el IBE, estamos hablando de grupos socioeconómicos que tienen una renta promedio de, voy a aproximarlo, no es exacto, 600 mil pesos, 550 mil pesos como ingreso familiar, y cuya escolaridad de madres y padres está entre los 10 y los 11 años de escolaría. Luego, también podemos indicar que en los servicios locales de educación pública, también aquí se muestra la primera alza de los resultados en todas las asignaturas y niveles, sin importar el año en el cual inician sus funciones, y es importante, a pesar de esta mirada descriptiva, que también no dejemos de mirar los desafíos que siguen vigentes en educación. Desafíos que principalmente se concentran en educación media y también en brechas de género en matemática como uno de los principales desafíos del sistema. Vamos a la siguiente, por favor. Siempre es muy importante, cuando uno muestra resultados estadísticos, poder saber el universo sobre la base del cual se entregan estos resultados. En el año 2022, habíamos tenido o habíamos reportado un promedio de un 90,2% de estudiantes de cuarto básico que habían rendido la evaluación pensando en la matrícula de los estudiantes y en segundo medio un 85,9%. En 2023, esto sube moderadamente a un 91% y a un 87,9% respectivamente, tanto en cuarto básico como en segundo medio. La cobertura de los establecimientos es alta, estamos hablando de un 97 o un 98 y hasta un 99% si lo aproximamos de establecimientos que participan de la medición. Y esto es coherente con los niveles de asistencia de los estudiantes, de modo que hay un aumento, pero ese aumento también es gradual. Y aquí también una primera señal para el sistema de que es sumamente importante que para poder mejorar en resultados educativos y en calidad educativa que los estudiantes asistan a clases. Vamos con la siguiente lámina. Ya pasando, directamente... Perdón la interrupción, pero no me queda claro los dos grupos en que ustedes separan las coberturas. Digamos, los que están arriba, abajo... Claro, perfecto. Exactamente. Comparativamente estamos poniendo el año 2022 y 2023 en cuarto básico, segundo medio, donde aparece la primera infografía de personas, son los estudiantes, la matrícula, y donde aparece el establecimiento vocacional es la cobertura total de establecimientos, escuelas, escuelas y liceos. Esa es la precisión. Bien. Los primeros resultados educativos... Claro, hay un gran número de establecimientos vocacionales que participa de la evaluación y la matrícula de estudiantes que rinde la evaluación es también coherente con la cantidad de estudiantes que asisten y el motivo por el cual en el Ministerio de Educación, y aquí no pretendo robarme su vocería, ministro, pero en el fondo están también impulsando la campaña de asistencia y la revinculación de los estudiantes, porque efectivamente hay que lograr que asistan más a las clases y que no solo asistan más, sino que más de los que estaban ausentes hoy día vuelvan después de la pandemia. Bien, cuando hablamos de los resultados educativos, los primeros resultados que mostramos están referidos a los indicadores de desarrollo personal y social, y aquí es donde también desde hace un tiempo ya en la agencia de calidad y en el sistema educativo entendemos que no podemos ver la calidad de la educación sin mirar otras variables que también afectan el aprendizaje de los estudiantes, como lo son la autoestima académica y motivación escolar, la participación y información ciudadana, clima de convivencia escolar y hábitos de vida saludable. Los puntajes que ahí aparecen se miden entre una escala de 0 a 100, mientras más cercano a 100 es que en mejores condiciones está un establecimiento, mientras más cercano a 0 tiene mayores dificultades. Los puntajes que ahí se expresan en autoestima académica son de 74 puntos en segundo medio y cuarto básico, en clima de convivencia escolar de 75 puntos, en participación y información ciudadana de 78 y 77 puntos y en hábitos de vida saludable 70 puntos respectivamente, en cuarto básico y en segundo medio. Estos resultados, si los vemos por año, marcan cierta estabilidad, pero también en el momento de hacer la entrega de los resultados, hicimos el anuncio de que vamos a hacer un cambio en la metodología a partir del próximo año, que metodológicamente es un cambio a una metodología que se llama IRT y esto significa que vamos a dejar de analizarlos con teoría clásica y también hay un corte en la serie. Es decir, si bien vamos a poder hacer algunas comparaciones, no vamos a poder hablar de comparabilidad, precisamente para poder mostrar con mayor detalle y mayor variabilidad el resultado. Esta marcha blanca la estamos haciendo durante este año en los indicadores de desarrollo personal y social y también va a contribuir al monitoreo de la convivencia escolar que estamos impulsando y del cual nos hicimos parte también en el plan de reactivación educativa. Vamos con la siguiente lámina. Cada indicador de desarrollo personal y social se construye a partir de preguntas que se le hacen a los estudiantes, a los apoderados y también a los docentes de las comunidades educativas. Estas preguntas son preguntas que les hacemos a todas esas audiencias y al mismo tiempo las procesamos y aquí traemos algunos ejemplos de preguntas significativas para que puedan ilustrar de mejor manera cuáles son y con algunos indicadores de porcentaje. Lo interesante de estos datos es que estamos hablando del universo casi total de estudiantes, universo casi total de padres y apoderados y también de docentes que nos manifiestan y también nos envían mensajes al sistema. Por ejemplo, un cuarto básico, el 78,6% de las y los estudiantes se siente capaz de ayudar a otros a aprender. Esto a propósito de autoestima académica y motivación escolar pensando en que hay niños y niñas en un alto porcentaje que consideran que pueden ayudar a otros a aprender, por lo tanto habla también del sí mismo y la capacidad que tiene de referirse a eso. El 68,71% en segundo medio del ágil de los estudiantes señala que puede aprender fácilmente cualquier asignatura. Luego, si vamos a clima de convivencia escolar, en cuarto básico, el 59,38% del ágil de los estudiantes indica que confía en sus compañeros y este indicador también es bien interesante porque también uno podría leerlo a la inversa pensando en que el 40% de los estudiantes también manifiesta un menor nivel de confianza en sus compañeros. Es decir, aquí también hay un punto en el que hay que profundizar y a través del cual vamos a poder hacerlo en el monitoreo de convivencia escolar que vamos a hacer durante el mes de abril. El 37,72% de las y los estudiantes del segundo medio señala que su curso ayudan a mantener un ambiente tranquilo de clases y eso también es un indicador que nos permite construir este IDPS de clima de convivencia escolar. Vamos al siguiente. En participación y formación ciudadana en cuarto básico el 84,6% de las y los estudiantes considera que respeta la opinión de sus compañeros que es un porcentaje bastante alto pensando en lo que ellos reportan los estudiantes la percepción de los estudiantes respecto de las opiniones que respeta en la sala de clase y el 69,6% señala que le gustaría que le gusta asistir a su establecimiento un indicador que también hay que monitorear pensando en el evento posterior a la pandemia. En hábitos de vida saludable el 83,9% de las y los estudiantes indica que comer frutas y verduras es importante de modo que también aquí hay una campaña histórica que se ha instalado en este sentido que es importante relevar y el 76,6% de las y los estudiantes señala que evita pasar mucho tiempo frente a las pantallas y esto también es interesante porque eso no se condice claro y es que que evita pasar tiempo por las pantallas porque también junto a otro indicador que tenemos también de uso de pantallas hay que hacer una distinción a propósito del debate que hay sobre uso de celulares y la distinción es más bien la caracterización societal que podemos hacer del uso de la tecnología y el uso de los celulares en los estudiantes y esa distinción es más bien cuánto tiempo lo usan como por ejemplo para videojuegos y ahí PISA nos entregó un dato importante en PISA nos dice que para ser más preciso porque de hecho lo traía porque vengo de una jornada sobre eso en PISA nos dice que el 87% de los estudiantes utiliza el celular para videojuegos estudiantes de 15 años y que más del 40% indica que está más de una hora frente al celular y eso también es algo que nos tiene que llamar la atención pero creo que es importante hacer la distinción sobre la caracterización societal sobre la dimensión del uso del celular o la tecnología en la casa en los espacios públicos y sobre el uso de la tecnología en la sala de clases porque tanto PISA como el CIMSE lo traemos al final indican que el uso pedagógico es decir el uso de pantallas en el establecimiento vocacional y el uso pedagógico bien guiado hace una diferencia de hasta 10 puntos en el CIMSE es decir establecimientos que tienen un buen uso de la tecnología sacan hasta 10 puntos más en el CIMSE en términos muy relativos es un tema muy interesante pero es interesante también porque los estudiantes perciben que evitan la sobreexposición a las pantallas vamos con la siguiente en resultados educativos ya pasando derechamente a matemática sí y yo creo que también hay que hacer un cruce importante con perdón siguiendo el tema de los celulares con variables socioemocionales porque también en este mismo estudio que hicimos con PISA de los 81 países Chile ocupa o sea autorreporta sus estudiantes autorreportan pasar la mayor cantidad de tiempo frente a los celulares insisto no me refiero no se refieren a lo pedagógico necesariamente sino que cantidad de tiempo que pasan en cualquier espacio y eso también es importante porque también se condice con variables socioemocionales es decir lo que probablemente evitan a través del uso de las pantallas bien vamos a los resultados pensando en matemática en el puntaje promedio en la lámina lo que ustedes están viendo es el resultado y la curva de desempeño desde el 2013 hasta el 2022 es decir la primera medición después de la pandemia en donde ya habíamos presenciado el 2018 al 2022 una baja de 10 puntos que fue significativa y en la siguiente lámina podemos ver un alza de los resultados del 2022 al 2023 de 9 puntos significativos hablamos del mayor alza del puntaje en la década precisamente para ser responsables pensando en la vigencia también de las bases curriculares pero también si miramos históricamente nunca habíamos tenido en el sistema un alza tan importante vamos a la siguiente porque vamos a ir desagregando en el fondo para poder entender mejor esto como política de Estado también además del puntaje SIMSE que es un puntaje que responde a la media del comportamiento de la población del país también existen estándares de aprendizaje y estos estándares de aprendizaje nos permiten ir desagregándolo en función de cómo les va a los estudiantes en tres niveles en nivel insuficiente nivel elemental y nivel adecuado vemos que en el año 2022 el 44,9% de los estudiantes estaba en nivel insuficiente en matemática que significa eso que los estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de habilidades y conocimientos que se requiere para el nivel y eso es un efecto de la pospandemia pensando en que aumentó si miramos los años 2018, 17 y 16 que estaba por el orden del 34 y 36% luego este porcentaje de estudiantes en ese nivel disminuye del 2022 al 2023 volviendo a niveles más similares a los prepandémicos de un 38,3% y aquí también lo interesante es ver cómo en los niveles adecuados es decir aquellos estudiantes que estarían en el mejor nivel de los estándares aumenta de un 18,4% a un 23,7% también volviendo a niveles similares a la pandemia ahora para hacer una precisión pensando en que esta no es la conferencia de prensa y me permite probablemente hablar un poco más cada punto de estudiantes se refiere aproximadamente a 2.000 niños estamos hablando de que entre el 2022 y el 2023 en esa disminución del 44 el 38% hay cerca de 10.000 niños más en esa corte que aprendieron a diferencia del 2022 y ese es un dato como va a poder ponerle rostro en el fondo el progreso que tuvo el sistema en ese momento vamos a la siguiente luego si revisamos los puntajes de promedio y hacemos este análisis por sexo en esta tendencia que vemos del 2003 al 2022 aquí hay un dato muy interesante porque veíamos que entre el 2013 y el 2017 y 18 también pero el 17 es como más notorio en la gráfica básicamente hombres y mujeres tenían el mismo resultado cuando hablamos de diferencias significativas hablamos de más o menos una diferencia de 5 puntos no es tan exacto hay algunos puntos de diferencia pero más o menos 5 puntos de modo que estadísticamente la diferencia del 2018 tampoco era significativa sin embargo después de la pandemia se abre una brecha entre hombres y mujeres en donde los hombres que están en rojo alcanzan 255 puntos y las mujeres en azul 245 puntos hablamos de una que se abrió la brecha significativamente en 10 puntos luego la siguiente lámina en el año 2023 podemos ver cómo si bien tanto hombres como mujeres aumentan significativamente en sus resultados quienes principalmente aumentan son los hombres en 10 puntos y las mujeres en 8 puntos y aquí si bien uno puede quedarse con esa lectura también es importante ver que esta brecha se abre más de 10 a 12 puntos por lo tanto aquí también hay un desafío y aquí también lo hemos conversado con varios centros de pensamiento y de investigación hay que profundizar en el fondo en dos ámbitos la caracterización más societal del rol de las niñas y niños en nuestro país pero también en el ámbito didáctico acerca del aprendizaje y ahí hay centros de estudio pensando en la didáctica y la matemática para poder comprender mejor ese fenómeno teorías atribuciones hay y podemos hacer digamos pero hay que llegar con mayor certeza yo no sé si ustedes recuerdan yo sé que todos estamos en el mundo de la educación desde hace mucho tiempo pero en el año 2017 sacamos un estudio de la agencia de calidad de la educación en donde hablábamos de que las profesoras y profesores miran más o tienen mayores interacciones en clases en lectura con las niñas y en matemática con los niños bueno esa es una evidencia concreta en el fondo que nos permite entender algunas diferencias de los resultados y evidencia similar es la que tenemos que generar ahora a propósito de la enseñanza en la sala de clase bien vamos con la siguiente lámina cuando hacemos este análisis ahora del resultado SIMS en cuarto básico en matemática ahora desagregado por grupos socioeconómicos en donde hay cinco grupos socioeconómicos bajo, medio, bajo medio, medio, alto y alto vemos la tendencia a la baja que se produce entre el 2018 y el 2022 y en la siguiente diapositiva vemos los aumentos significativos de todos los grupos socioeconómicos y esto también creo que es una buena noticia difícilmente vamos a ver o sea por lo menos estadísticamente en el pasado nunca habíamos mostrado las significativas en todos los grupos socioeconómicos y esto es lo que habíamos reflejado en esta lámina pero quienes más suben son los grupos socioeconómicos bajos medios bajos y también medios en nueve nueve y siete puntos los grupos medio, alto y alto también suben significativamente en cinco puntos eso es respecto de los grupos socioeconómicos vamos a la siguiente bien en esta primera parte revisamos por lo tanto cuarto básico matemática y ahora vamos a seguir en la misma asignatura de matemática pero en segundo medio la curva si ustedes ven hasta el 2022 y uno trazara una línea recta podría ver que la curva iba descendiendo que era algo que llamaba la atención había preocupación en el sistema sobre esto y si vemos ahora cómo evoluciona la siguiente lámina al 2023 vemos que hay un aumento en segundo medio el segundo medio en matemática de cinco puntos que son significativos de 252 o 157 puntos si hiciéramos una comparación en un lenguaje más estadístico o bien más conocido como lo dicen los economistas siempre en economía se habla de la reactivación de la economía no sé y hablan de las curvas en U o de las curvas en B bueno esto es lo más parecido a una curva B pero que va a mitad de camino o sea hay un aumento pero que todavía no alcanza el nivel prepandémico sin embargo igual hay un aumento que es significativo de modo que estamos a mitad de camino a diferencia de lo que vimos en cuarto básico que la B casi se completa en el fondo con el aumento y esto también si bien es una buena noticia estamos en la mitad del camino y eso es lo que hay que también incentivar para los siguientes años vamos a la siguiente lámina en matemática también en el promedio nacional ahora distinguiendo hombres y mujeres en la siguiente lámina vamos a poder mirar perdón en los estándares de aprendizaje la distribución en este nivel uno puede decir en nivel insuficiente estamos hablando de un 54,2% de estudiantes que estaban en este nivel misma lectura estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo para el nivel el año 2022 hay una disminución significativa de cuatro puntos porcentuales hasta el 2023 pero este es un desafío y aquí también lo digo con toda franqueza es un desafío que tiene el sistema históricamente estamos hablando la mirada que hicimos de la década aquí solo estoy mostrando cinco años pensando en la proporción de cantidad de estudiantes que está en el nivel insuficiente se muestra en el gráfico del 2016 al 2023 pero es una proporción que también si miramos los años anteriores es más o menos similar es decir lo mismo la misma curva en B hay un avance estamos a mitad de camino después de la pandemia eso es una buena noticia pero aquí hay probablemente uno de los desafíos del sistema educativo a propósito de estos resultados vamos a la siguiente la mía en segundo medio también en matemática cuando hacemos este análisis por sexo también veíamos que y me acuerdo porque también estaba la agencia que lea la educación cuando anunciamos que ya se cortaron las brechas en el año 2015 y 2016 fue motivo de celebración es decir segundo medio hombres y mujeres alcanzan los mismos resultados esto habla del sistema en fin y si bien hay diferencias por ejemplo solo por poner un ejemplo el 2017 entre 265 y 267 puntos esa diferencia estadísticamente no es significativa por lo tanto uno habla de que se comporta de la misma manera luego vemos la baja del resultado entre el 2018 y el 2022 y ahora veamos cómo se comporta el siguiente año hay un aumento en los hombres de 7 puntos significativos y si bien se manifiesta un aumento de 3 puntos no son significativos estadísticamente es decir aquí vemos que los hombres en el caso de matemática en segundo medio vuelven están también a mitad de camino respecto de los puntajes prepandémicos pero aquí también pasa un fenómeno similar y por eso es que hablamos de la brecha en matemática de mujeres en cuarto básico y en segundo medio como uno de los fenómenos que estamos apreciando en el sistema sobre los cuales es necesario también profundizar vamos a la siguiente ahora si hacemos este análisis por grupo socioeconómico podemos mirar también cómo la tendencia en matemática las curvas en general iban bajando hasta el 2022 podemos mirar ahora al 2023 en la siguiente lámina vamos a la siguiente lámina y aquí vemos también los aumentos de los distintos grupos socioeconómicos pero fíjense acá en el detalle importante que quienes aumentan significativamente los resultados son los grupos socioeconómicos altos en 10 y en 7 puntos y si bien hay aumentos de los otros grupos socioeconómicos no significativos entre 3 y 6 puntos se mueve en el fondo pero los significativos están en los grupos socioeconómicos altos y eso es lo que no habíamos visto en cuarto básico pero si hay un movimiento de todos los grupos socioeconómicos solo que son significativos y con hartos puntajes en los grupos socioeconómicos altos vamos a la siguiente bien hasta este punto hemos revisado los indicadores de desarrollo personal y social hemos revisado los resultados de matemática en cuarto básico y en segundo medio y ahora vamos a pasar a los resultados educativos de cuarto básico en lectura en cuarto básico y en segundo medio en la curva que apreciamos y este debo confesarle presidente y por su intermedio a todos los senadores que probablemente este es uno de los gráficos más bonitos por lo menos a mí es de los que más me gusta pensando como en términos estadísticos porque muestra una progresión si voy a solo silenciarlo ya perdón el ministro si vemos la progresión de los resultados hasta el 2018 veíamos del 2013 que va subiendo lento pero seguro 64 vemos 65 67 69 71 si los vemos no traigo ese gráfico pero si pudiéramos mirar hacia el pasado vemos esa misma progresión se produce una baja que no es significativa entre el 2018 y 2022 y esto a mi gusto y también pensando en los análisis que hacemos en la agencia de calidad es una baja que muestra que el sistema tiene la capacidad de contener el resultado y eso es lo que yo les comentaba el año pasado en las mismas reuniones que tuvimos en esta comisión de mejor forma a la que estaba proyectada por la agencia y por organismos internacionales se esperaba que la baja fuera aún mayor y esto lo voy a ligar también con tecnología esto quiere decir que el sistema tuvo la capacidad de contener mejor los resultados durante la pandemia se explotaron o se exploraron más que explotar se exploraron distintos mecanismos para lograr que los estudiantes aprendieran el whatsapp fue una de las herramientas elegidas por muchos profesores y precisamente ese uso pedagógico de la tecnología probablemente y las decisiones que se tomaron a nivel pedagógico permitieron que la baja no fuera tan pronunciada después de la pandemia y por qué me gusta tanto vamos a la siguiente lámina este gráfico porque también muestra que hay un aumento que estadísticamente comparado con el año 2022 eso es importante muestra un aumento de 5 puntos no significativo pero si tuviéramos bueno si yo estuviera ya taparía los 267 puntos con la mano y los invitaría a ver la curva sin obviando el 2022 y vemos que se retoma o sea vemos la misma progresión de 64, 65, 71 y volvemos a los 272 puntos es decir recuperando esta curva de crecimiento que ya mostraba cuarto ácido y esto también muestra un análisis un poco más profundo pensando en las políticas públicas que seguramente se han implementado que han sido un poco más estables en la focalización de los estudiantes en los niveles de focalización en fin la ley CEP entre medio que también ha permitido que el sistema muestre la capacidad de recuperarse prontamente y al mismo tiempo ir aumentando progresivamente sus resultados vamos a la siguiente lámina si vemos ahora los estándares de aprendizaje aquí no nos encontramos con los 40% que veíamos en las láminas anteriores aquí nos encontramos con niveles de estudiantes en proporción insuficiente del 2022 de un 31,8% que disminuye un 28,8% también es un aumento significativo y lo que considero también muy bonito es ver como la cantidad de estudiantes en insuficiente aquí está por sobre los 40% de un 40% a un 43,1% cuando hablo de bonito me refiero al gráfico y más al término estadístico naturalmente que un estudiante que esté en nivel insuficiente no es deseable que esté en ese nivel y todo el sistema debería empujar a que salieran de ese nivel pero si es importante ver en el fondo la progresión y como la proporción de estudiantes es mayor en el nivel adecuado en cuarto básico en lectura vamos al siguiente gráfico en el promedio de lectura cuarto básico en análisis por sexo veíamos una tendencia siempre en favor de las mujeres que se fue estrechando entre hombres y mujeres porque las mujeres también bajan sus resultados en la proporción entre el 2018 y 2022 y se acerca un poco más a los hombres vamos a la siguiente lámina y vemos un aumento significativo de hombres en 5 puntos y de mujeres en 5 puntos no significativos estadísticamente decimos que no es significativo porque la dispersión del puntaje es muy grande la variabilidad por lo tanto nos indica que no es significativo ese aumento sin embargo también debo confesar que el punto de corte está muy cercano o sea en el sentido hubiese sido un poquito mejor y hubiese sido significativo o sea igual muestra un movimiento eso quiero decir pero si también tenemos que aumentan los hombres las mujeres persiste la brecha en favor de las mujeres pero también tuvieron una leve baja en este sentido es leve pero también hay que poner atención a ese dato y vuelve a niveles prepandémicos 275 las mujeres y los hombres en esta oportunidad obtienen el mayor puntaje también histórico en la curva de lectura ahora una precisión porque probablemente los académicos también me lo van a decir en privado en todas las pruebas internacionales en PISA en PIRS en TIMSS también siempre se ve en lectura sobre todo se ve la diferencia de puntaje en favor de las mujeres y ese fenómeno tiene distintas teorías tratado de ser estudiado en mayor profundidad no voy a entrar en eso en detalle en el fondo pero sí es una diferencia que porque hay para todos los gustos también pero sí es una diferencia que se expresa y que también se expresa aquí en el SIMSS vamos a la siguiente en cuarto básico en lectura ahora haciendo este análisis por grupo socioeconómico podemos mirar también cierto nivel de estabilidad leve alza una baja al 2022 en todos los grupos socioeconómicos veamos cómo se comporta el 2023 en la siguiente lámina y ahí podemos ver que hay un aumento significativo de 5 puntos en los grupos socioeconómicos bajos y medios bajos principalmente o sea de nuevo tenemos la misma noticia que en cuarto básico lectura los grupos socioeconómicos que más suben son los grupos socioeconómicos bajos los otros muestran movimientos de entre 3 y 2 puntos que no son significativos vamos a la siguiente lámina vamos ahora a segundo medio en lectura la curva de lectura de segundo medio nuevamente veíamos que en la década iba más bien descendiendo tuvo una baja importante significativa entre el 2018 y el 2022 considerando la pandemia de por medio baja también esperable pero también menor a la que proyectábamos que fuera en ese nivel ahora en el 2023 en la siguiente lámina vemos que hay un aumento que no es significativo por la misma razón que les explicaba por la dispersión sin embargo está muy al límite de la significancia de modo que sí podríamos compararlo con otros años anteriores y en este ejemplo de la curva en B de economía también se muestra que estamos como a mitad de camino y ahí todavía falta un camino por recorrer para llegar a niveles prepandémicos vamos a la siguiente en segundo medio en lectura vemos que los niveles de porcentajes de estudiantes en los niveles insuficientes entre el 2022 y 2023 disminuye de un 53 a un 50% en nivel insuficiente y también aumenta el nivel adecuado en más de dos puntos porcentuales de un 18 a un 20% en ese nivel vemos sí y es importante por eso mostrar mayor trayectoria que como los niveles más o menos se han mantenido estables en el tiempo en esa proporción o sea no estables perdón no es estable pero sí es proporcionalmente por sobre los 40 o 45% bien si vemos ahora en la siguiente lámina estos resultados por sexo vemos que también hubo una caída entre el 2018 y el 2022 vamos al 2023 de inmediato y vemos también un aumento en los resultados de lectura en los hombres principalmente de 7 puntos significativos y de 4 puntos no significativos en las mujeres es decir se acorta la brecha entre hombres y mujeres en lectura en segundo básico a pesar de que ambos suben se acorta pero sigue existiendo una brecha en favor de las mujeres si vemos este análisis ahora en la siguiente lámina por grupo socioeconómico podemos ver cómo la curva y aquí con los investigadores hemos conversado mucho acerca de este gráfico porque era muy llamativo ver cómo entre el 2013 en adelante la curva tuvo una fuerte caída de los grupos socioeconómicos altos principalmente son los tres los tres de arriba como de 297 puntos por ejemplo el grupo socioeconómico alto llegó a 279 puntos en el 2018 era algo llamativo y en ese sentido vemos cierto nivel de estabilidad en el grupo socioeconómico del 2022 y habían ciertas atribuciones que nos vuelven nos hacen tener que mirar de nuevo la información porque rompe una tendencia vamos al siguiente gráfico porque aquí los grupos socioeconómicos altos suben significativamente de nuevo de modo que las atribuciones que en algún minuto se hicieron por distintos centros de estudios como por ejemplo que la capacidad de atención a los textos más complejos es menor da la influencia de la tecnología fue una de las teorías otra de las teorías estuvo más cercana a que la complejidad de los textos de los niños con 15 años de diferencia porque para que sean comparables los textos tienen que ser igual de difíciles en el año 1 y el año 15 también esa complejidad hacía que los estudiantes abandonaran la tarea prontamente bueno ahora se rompe esa tendencia y se muestra que los grupos socioeconómicos altos llegan a niveles incluso mayores a los que obtuvieron entre el año 2018 y el 2022 esto es llamativo hay que profundizar en este análisis porque básicamente ese es el dato que se rompe una tendencia por lo tanto hay ciertas hipótesis que se caen con lo que habíamos avanzado con los centros de estudio bien el dato más descriptivo y más profundo es que aumentan principalmente los grupos socioeconómicos altos en lectura segundo medio vamos a la siguiente lámina sobre la siguiente lámina y aquí vamos a hablar de algunos hallazgos en educación pública nos pareció interesante reportar a propósito del debate que también se está se está entregando y que se está dando en el país acerca del comportamiento de los resultados y tengo que hacer cierta precisión la información que aquí mostramos son análisis descriptivo de los comportamientos de los grupos de establecimientos que pertenecen a cohortes de servicios locales no es lo mismo un establecimiento que entra a ser parte de un servicio local el año 2018 que uno que ingresó ahora el año 2023 por lo tanto también sería poco responsable hacer una comparación y por eso es que se hacen esas subdivisiones estadísticas pero este análisis descriptivo no es un análisis de impacto ni tampoco es un análisis de efecto análisis de esos estamos haciendo y vamos a reportar posteriormente en la agencia de calidad y también lo vamos a hacer en conjunto con la dirección de educación pública bueno habiendo hecho esa precisión vemos el movimiento de los de las distintas cortes de los servicios locales por ejemplo aquellos que inician sus funciones el año 2018 el 2019 y el 2020 yo creo que lo más interesante de poder mirar acá por ejemplo en esa línea en ese grupo de establecimientos de la línea amarilla que en esa década no siempre era del servicio local de hecho gran parte fue municipio pero sí los puntajes fueron históricamente más bajos que los del promedio y más bajos que los del nivel municipal eso habla de la determinación que según lo que me ha informado al momento de la creación de los servicios locales también hubo criterios de creación como por ejemplo centrarse en aquellos que tenían más bajos resultados y mayor vulnerabilidad por eso es que vemos que la curva amarilla se comporta siempre más bajo y por eso para ellos también es más difícil estar más cercano a los municipales lo mismo vemos en rojo los que inician en el 2018 en azul los que inician en el 2019 y así sucesivamente vamos a ver cómo se comporta en el 2023 y aquí todos los servicios locales agrupados en esas cortes de inicio tienen un aumento y es un aumento significativo también es sorprendente ver cómo aumentan en 13 puntos los resultados de las distintas cortes tanto de los que inician en el año 2018 como los que inician en el 2019 y los que inician en el 2020 en celeste ustedes pueden ver el promedio de establecimientos municipales y hay algunos como por ejemplo el que está en azul los que inician en el 2019 como grupo que sobrepasa el puntaje que obtienen en promedio los municipales insisto estos análisis con mayor profundidad sobre efectos de impacto los estamos haciendo y los vamos a publicar en la medida que también los tengamos listos vamos al siguiente ahora en segundo medio matemática en promedio mirando y haciendo este foco en educación pública en donde en segundo medio los municipales son el mismo color celeste vemos el 2023 como vamos a la siguiente lámina hay aumentos también significativos principalmente de los servicios locales que inician en el 2018 alcanzando los niveles que obtienen los municipales si se dan cuenta la curva azul y la curva roja son las que se encuentran con los resultados de los establecimientos municipales en puntajes muy similares 237 y 238 puntos respectivamente vamos a la siguiente y en cuarto básico ahora pasando ya a lectura vemos el comportamiento de esa curva vamos a la siguiente y también vemos aumentos significativos principalmente en 7 y 6 puntos de las cortes de los servicios que inician sus funciones el año 2019 también vemos un aumento y de los que están en amarillo los que inician en el 2020 y los municipales también tienen un aumento de 6 puntos según lo que aquí mostramos en este gráfico vamos a la siguiente lámina en segundo medio en lectura vemos ese comportamiento de las curvas también de estos grupos de establecimientos vamos al 2023 y aquí vemos también aumentos significativos en rojo los establecimientos que pertenecían a la corte del año 2018 principalmente y algunos se acercan y están más cercanos a la corte de los establecimientos municipales vamos a la siguiente y esta es una novedad porque esto no lo habíamos mostrado en la en la presentación de resultados nacionales y yo creo que nos permite y aquí nos permite como situarlos de mejor manera a los servicios locales a todos los servicios locales que están en funcionamiento que tienen más de siete años perdón siete años no siete servicios locales no son siete años son siete servicios locales ninguno ya de siete años vemos en línea roja perdón en el eje y vemos los puntajes del sims entre 200 y 280 puntos vemos en el eje x que es el horizontal los porcentajes de grupos socioeconómicos de vulnerabilidad grupos socioeconómicos bajos y medios bajos que según les había comentado anteriormente son grupos socioeconómicos que tienen un orden aproximado de ingreso de entre 600 550 mil pesos como ingreso familiar y que cuya escolaridad de las madres y padres va entre los 10 los 11 años de escolaría por lo tanto en las líneas rojas vemos los promedios de ese grupo de servicios locales que aparecen en estos cuadrantes mientras más si miramos de frente el gráfico mientras más a la derecha mayor vulnerabilidad 100% vulnerabilidad abajo mientras más a la izquierda menor vulnerabilidad y el puntaje simse que se explica por sí solo a los 280 puntos en amarillo aparece el círculo del país es decir el promedio del país promedio de todos los establecimientos de vocaciones del país en cuarto básico en matemática está cercano a los 260 puntos promedio del país y el promedio del país está cercano al 37% de estudiantes que están en el grupo socioeconómico bajo y medio bajo y vemos en la distribución de los puntos en el fondo como los servicios locales que ya han sido creados concentran una alta proporción de estudiantes que pertenecen a grupos socioeconómicos bajos y medios bajos y ahí es donde vemos también cómo se comportan es decir cuáles están con puntaje más arriba no veo el SLEP de Atacama sí efectivamente en el año 2023 no está el servicio local de Atacama y si está el de Huasco porque los resultados del SLEP de Atacama no son representativos no rindieron el CIMSE estaban en paro y en esa oportunidad fueron nueve establecimientos de educación básica en una proporción menor que rindieron y un liceo esos resultados no ser representativos ni válidos no es responsable mostrarlos en esta figura porque también confunden el fondo a la ciudadanía sin perjuicio de que por mandato legal nosotros tenemos que entregar un informe con todos los resultados donde va a salir el servicio local de Atacama pero aparecen con marca eso sale con todos los warnings de no es comparable no es válido y eso también hace que no podamos establecer comparaciones en ese sentido sí aparece el servicio local de Huasco que es el que tuvo resultados significativos esa es como la explicación de por qué no está el servicio local de Atacama ahora bien vemos en esta proporción entonces sí por favor para entender bien este gráfico uno podría concluir que los servicios los resultados de los estudiantes matemática cuarto básico de los servicios locales de Yanquihue Colchagua son quienes obtienen mejores resultados incluso en el caso de Yanquihue bastante más que el promedio país así es esa es la interpretación correcta así es Yanquihue obtienen promedio de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes 262 263 puntos está por sobre los 260 del promedio del país y tiene un nivel de vulnerabilidad cercano al 82% nivel de estudiantes que están en grupos para ser más precisos estudiantes que están en grupos socioeconómicos bajos y medios bajos es decir atienda una alta matrícula vulnerable ahora lo interesante que es lo que no va a alcanzar es ver cómo se cómo se mueven estos establecimientos entre el año 2022 y el 2023 y aquí les voy a pedir y apelo a su imaginación para ver en el fondo cómo el aumento en estos resultados porque la certeza que tenemos que todos los servicios locales aumentan en sus resultados en distintos puntos se moverían y se desplazarían en sus resultados hacia arriba es decir con mejores resultados del SIMS pero efectivamente aquí vemos eso que establecimientos con altos resultados y con alta vulnerabilidad está Yanquihue y Cultagua eso es lo que vemos ahí y establecimientos que también tienen buenos resultados en cuartos básicos matemáticas estamos hablando no es el promedio de todo estaría por ejemplo Huasco también está dentro de los servicios locales con resultados cercanos a la media nacional pero con una menor proporción de estudiantes en el grupo socioeconómico bajo y medio bajo vamos a la siguiente y ahí también vamos a poder mirar estos resultados en segundo medio y aquí la diferencia es bastante mayor con el mismo ejercicio podemos mirar cómo la mayoría de los servicios locales se concentra principalmente en altos niveles de vulnerabilidad o con proporciones o matrículas de estudiantes que pertenecen a grupos socioeconómicos bajos y medios bajos fíjense el promedio del país el promedio del país tiene una menor proporción de estudiantes en esos grupos socioeconómicos bajo y medio bajo que el resto de los servicios locales y esto fue una decisión yo no estuve en ese minuto pero uno se entera por toda la historia de la configuración de los servicios locales y la decisión fue crear como primeros servicios locales aquellos que concentren un mayor número de vulnerabilidad y más bajos resultados y eso se ve se grafica en el fondo y ahí está el promedio de los servicios locales cercano al 239 puntos y el nivel de vulnerabilidad cercano al 91% de todos esos servicios locales y aquí llama la atención por ejemplo como los servicios locales de Yanqui o de Costa Araucanía Barrancas Colchagua Puerto Cordillera tienen el 100% de estudiantes el 100% de estudiantes de segundo medio en los grupos socioeconómicos bajos y medio bajo y en el caso de Chinchorro sería el que tiene la menor proporción de estudiantes en esos grupos socioeconómicos que es cercano al 61-62% eso es lo que podemos mirar en este gráfico vamos al siguiente en el caso de lectura podemos ver la proporción de estudiantes también el país en amarillo que el promedio del país en lectura cuarto básico está en 272 puntos con una media de estudiantes que están en grupos socioeconómicos bajo y medio bajo cercano al 36% y podemos ver el resto de los servicios locales en la siguiente proporción Gabriela Mistral claro Huasco Andalien Sur que destacan dentro de puntajes más altos como promedio pero con menor vulnerabilidad y estaría Yanqui Huacol Chagua como servicios locales que tienen resultados también cercanos a los 265 o 64 puntos pero con un mayor nivel de vulnerabilidad como de grupos socioeconómicos bien vamos ahora al siguiente gráfico que es segundo medio lectura en donde también podemos ver el promedio del país de segundo medio en el promedio está cercano al 58% del país de grupos socioeconómicos bajo y medio bajo y estamos hablando de 248 puntos en el promedio del CIMSE y luego se desplazan todos los otros servicios locales también llama la atención la agrupación de los estudiantes en grupos socioeconómicos bajo y bajo al 100% por ejemplo Decol que son los que están al borde de la tabla Decol Chagua Puerto Cordillera está ahí también está allá en Kihue está Barrancas y luego vemos los otros servicios locales que están por sobre y por bajo la media de los mismos servicios locales esto también en el fondo es el gráfico que nos muestra cómo se concentra una gran proporción de estudiantes en esos grupos socioeconómicos y creo que con ese estamos ya en la si no en la última vamos a la siguiente bien por último cada vez y esto sale muy poco en las noticias probablemente porque no lo instalamos tan bien haciendo una autocrítica pero es muy importante y es muy interesante ver estos factores asociados cada vez que tratamos de entender o de explicar por qué los resultados del CIMSE o cualquier evaluación nacional o internacional se comporta como se comporta podemos mirar y podemos cruzar variables para poder entender y explicar estos resultados y esos son los factores asociados es decir los factores asociados nos dicen por qué los establecimientos tienen mejores rendimientos y en este caso lo que dice por ejemplo es que un establecimiento que promueve un ambiente protegido esos grupos de establecimientos de cuarto básico tienen hasta 28 puntos más en el CIMSE cuando promueven un ambiente protegido según lo que reportan docentes estudiantes y también apoderados en las encuestas que les aplicamos en la autovaloración académica es decir aquellos estudiantes que se perciben a sí mismos como capaces de ámbito académico obtienen hasta 36 puntos más lo mismo pasa en expectativas académicas que obtienen hasta 11 puntos más en el CIMSE aquellos grupos de establecimientos que promueven altas expectativas académicas y aquí aparece como significativo lo que conversábamos hace unos minutos atrás condiciones tecnológicas es decir que tienen hasta 10 puntos más en el CIMSE aquellos establecimientos que reportan junto a sus estudiantes el uso pedagógico de la tecnología y en mentalidad de crecimiento hasta 20 puntos más es decir aquellos que tienen mentalidad de crecimiento positiva que creen y que pueden mejorar sus aprendizajes estos resultados nos permiten entender una consulta bien importante para entender esto esto es la autoidentificación de los estudiantes ¿cómo determina usted el ambiente protegido la autobaloración académica? una muy buena pregunta sí es una muy buena pregunta cada vez que nosotros son buenas es que esa pregunta nunca me la hace entonces como que es la oportunidad sí señor presidente en el CIMSE cada vez que aplicamos el CIMSE se aplican cuestionarios a los padres se aplican cuestionarios con preguntas a los profesores de las asignaturas que están dando el CIMSE y también a los estudiantes la tasa de retorno que básicamente es cuántas encuestas se responden es alta la más baja es de los apoderados que está cercano al 86% de los apoderados del país o sea son cercanos a los 2 millones de apoderados que están opinando no es muy alto es muy alto por eso es que me cuesta instalar este mensaje pensando en que también es muy importante lo que ellos están opinando acá y en ese sentido con esos cuestionarios nosotros hacemos preguntas que tienen un modelo a la base para poder decir si los estudiantes tienen mentalidad de crecimiento fija variable o positiva y eso es un constructo teórico que tiene una historia más pasada no pretendo dar una cátedra sobre eso pero en el fondo habla de cómo piensa el estudiante es decir si es capaz de mejorar un ejemplo muy concreto los estudiantes que están en el programa que de cuarto medio pasan a la universidad que es el pase el programa esos estudiantes el programa de acceso esos estudiantes no tienen probablemente el puntaje para acceder a la carrera pero si han sido dentro de los mejores puntajes de su curso y probablemente también tienen una mentalidad de crecimiento alta se llama en el fondo exactamente son como el Nico Mazú en el fondo cuando está y dice que él puede lograrlo y va vuelto un partido bueno tienen esa mentalidad de crecimiento eso es mentalidad de crecimiento variada fija y es positiva en el sentido que lo identifica y a pesar de lo difícil que es ese primer año para el estudiante que entrega por el programa pase logra pasar a su segundo año y de ahí logra mantenerse lo que nos dice el resultado acá es que aquellos estudiantes que reportan tener esta mentalidad de crecimiento hacen una diferencia de hasta 20 puntos la política pública las comunidades educativas debieran enfocarse en entregarles mensajes a los estudiantes de que si son capaces de que si pueden porque esa mentalidad de crecimiento es la que le da una mucho mayor probabilidad de tener mejores resultados de aprendizaje y también acceder en el caso del pase a la universidad algo similar nos dice las expectativas académicas que tiene que ver con los apoderados es decir los apoderados que piensan y que reportan que sus hijos tienen capacidades de aprender o que creen que van a llegar a la educación superior o que van a cumplir con sus sueños son varias preguntas específicas hacen una diferencia de hasta 11 puntos en el CIMS es decir a esos niños les va mejor entonces lo que nos entregan estos factores asociados en esta medición en particular que salen muchos también asociados a convivencia salud mental es que el alza de los resultados también estuvo mediada porque el sistema completo probablemente o en su gran mayoría le entregó mensajes de mejor capacidad a los estudiantes no es solo porque tuvieron buenas clases sin lugar a dudas que lo es pero también es porque además les dijimos que son capaces que pueden y esa es una variable que malamente creo yo se llama no académica pero es una variable que influye en los aprendizajes sin lugar a dudas y es algo de lo que también el sistema tiene que preocuparse no sé si con eso le explico señor presidente muchas gracias don Gino estamos en la hora pero tengo que darle la palabra a la senadora ya en la proboste por supuesto y ya con eso estamos terminando muchas gracias muy interesante senadora proboste presidente tengo varias consultas las quiero perdón don Gino es posible que usted nos acompañe el lunes a partir de las 15 o alguna hora en que podamos convenir porque las preguntas que de hecho van a haber no se van a poder responder pero las prefiero las prefiero dejar planteadas presidenta no se puede que las deje planteadas pero algunas de que bueno todas tengo gran interés en tener respuestas presidente voy a hacer bien rápida las preguntas mire yo entiendo digamos que existe este ánimo de harta alegría respecto de los resultados pero creo que el rol que tiene uno además siempre en educación es mirar los datos y la verdad cuando uno mira los datos hay temas que nos siguen preocupando quiero en la página en donde lo estaba siguiendo en el computador pero en la presentación no tiene los números pero es la página de la distribución según los estándares de aprendizaje y la verdad cuando uno mira la barra del año 2023 el porcentaje de estudiantes en matemática que logra el nivel adecuado es de un 23% y si uno mira lo que ocurría en el año 2016 este mismo gráfico la proporción de estudiantes que lograban niveles adecuados era mucho más alto entonces lo digo porque es como bien reiterativo esto de que no fue mejor no fue mejor no fue mejor y la verdad no es así entonces yo creo que tenemos que tener siempre esta mirada ponderada de lo que está ocurriendo para poder hacer las mejoras porque la verdad cuando uno mira estas tablas de distribución por años lo que vemos es que hoy tenemos una mayor proporción de estudiantes que logra niveles insuficientes en matemática y una menor proporción versus estoy viendo los años 2016 siquiera lo veo con el 2017 no está la serie más atrás pero la proporción de estudiantes que logra el nivel adecuado es más baja entonces creo que eso es una situación compleja lo mismo nos ocurre en la distribución de segundo medio estándares de aprendizaje año 2016 22,8% de los estudiantes lograba estándares adecuados ahora 2016 22,8% ahora 17,9% el año 2016 el 42% 42,4% estaba con niveles insuficientes hoy día esa cifra aumenta a más de un 50% creo que esto es bueno para tratar de mirar y tener explicaciones y buscar remediales a esta a esta realidad porque si nos quedamos en que aquí autocomplacientes cuando en realidad no ha sido así presidente me gustaría también dejar planteada la consulta cómo están los resultados de los estándares por comuna porque tuvimos una información muy muy vaga aquí entonces creo que sería importante tener un dato más fino respecto de estos resultados por comuna me gustaría preguntar cuál es la relación que se puede hacer entre malos resultados en clima de convivencia y bajos estándares en cuarto básico si es que pudiésemos abrir un poco más esa esa información presidente mire cuando cuando se muestran los puntajes promedios de educación pública y se hace esta relación entre municipal SLEP de acuerdo a los años de inicio la verdad nos gustaría en eso si nos pudieran mostrar los resultados SLEP por SLEP por favor para poder entender mejor ese dato porque el promedio que es la lámina que se presenta acá por la parte de la agencia la verdad el promedio no nos deja ver más más finamente este dato porque yo creo que es un tanto apresurado hablar que hay SLEP que tienen aumento significativo lo digo porque cuando uno mira la suma de SLEP con el resto de educación pública aún no SLEP esto es muy grande entonces creo que no es una parece más un dato de barra que un dato más estadístico que es lo que se busca al menos aquí en la comisión de poder mirar y me gustaría preguntarle si usted suma al conjunto de los SLEP con todo el resto de la educación pública aún no SLEP en los datos que nos presenta particularmente cuando se hace el gráfico de 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 tampoco tampoco se entiende mucho que los SLEP que están más bajo del promedio país particularmente en esta claro cuando cuando plantean los resultados de los colegios puntajes promedios de educación pública municipal SLEP si ahí la verdad en estos gráficos cuando usted los muestra los resultados de los SLEP en todos son más bajos que los municipales entonces cuando se plantean que la respuesta a los problemas de los aprendizajes en el ámbito municipal era otro sostenedor podemos decir a partir de los datos y de la serie que nos da es que estos sostenedores lo hacen más mal que los municipales respecto de logros de estándares de aprendizaje porque en todas las líneas están por debajo de los resultados municipales y en los gráficos de puntos tampoco se entiende que si los SLEP que están bajo el promedio país de puntaje y atienden una población por sobre el 60% más vulnerable huasco por ejemplo servicio local de educación de huasco claro huasco se ve sobre el promedio se ve sobre el promedio simse y atendiendo casi el 90% de jóvenes vulnerables entonces los resultados se ven muy buenos aparentemente pero creo que en eso falta un dato más fino ¿por qué cuarto básico y segundo medio se mueve tanto el porcentaje de grupos socioeconómicos? en eso me gustaría también tener ahí una mirada más fina porque se ve un tanto desordenado la verdad y yo creo que en eso falta una descripción más fina y por último presidente mire mirando la circular publicada en el diario oficial del 23 de febrero de este año en donde la agencia de la calidad no identifica por el diario oficial digamos que ya va a comenzar la clasificación de los establecimientos educacionales yo valoro muchísimo la entrega de los resultados pero esa es una parte de la labor de la agencia y yo diría que el grueso y lo más significativo es que se hace a partir de los resultados que hoy día tenemos lo digo presidente por su intermedio porque en comunidades educativas que a veces son clasificadas en los niveles más bajos los niveles insuficientes cuando uno les pregunta cuáles han sido los programas remediales desde la agencia la verdad nos miran como diciendo de qué está hablando entonces creo que tiene un valor que tengamos los datos en el día de hoy pero creo que más valor tiene el que hoy día nos puedan decir cuáles son las medidas primero las medidas de información y difusión que se están realizando por cada uno de los establecimientos educacionales me gustaría conocer cuál es la priorización de visitas evaluativas que va a hacer la agencia todo esto lo estoy leyendo de la misma publicación que usted ha hecho en el diario oficial me gustaría saber cuál es el deber de los establecimientos educacionales de desempeño insuficiente de recibir apoyo y cómo se va a programar el apoyo que va a entregar la agencia de la calidad y me gustaría también conocer cuáles son las medidas generales y las medidas especiales contempladas en la ley voy a ser bien franca lo voy a pedir por cada uno de los establecimientos de los servicios locales de educación pública tanto en Huasco como en Atacama eso presidente muy bien muchísimas gracias a ver estamos pasados en la hora en 10 minutos yo quería sugerir vamos a poder contar con usted don Gino el próximo lunes entonces yo sugeriría senadora ella es la propuesta alcanzó a formular no sé si todas pero muchas preguntas y quizás senador Sangüesa si usted pudiera hacerle llegar preguntas también porque el lunes vamos a tener vamos a tener en el fondo una sesión dividida por así decirlo en tres en tres temas vamos a escuchar el ministerio de obras públicas respecto del plan piloto de hacerse cargo de mantención de establecimiento mantención mejoramiento reposición de establecimientos educacionales en el SLEP de Atacama esa va a ser una parte que será media hora aquí los horarios siempre son son un poquito estrechos después la idea es que el secretario ejecutivo de la agencia puede responder a las consultas también si le dedicamos a eso una hora y después tenemos que ir a la revisión del protocolo que eso sí será una hora y en una de esas quizás un poquito más entonces para poder cumplir con eso con esos horarios poder cumplir con con esta división imaginaria de la digamos de la sesión creo que ayudaría mucho es una sugerencia senador Sanhuesa si fuera posible estoy seguro que el secretario ejecutivo con mucho gusto va a tener bienvenida senadora Luz Eliana Evansberger muy bienvenida estamos terminando la sesión pero muy bien muy bien ya bueno muchísimas gracias yo creo que ha sido muy muy interesante muchas veces por razones de las urgencias quizás no le dedicamos todo el tiempo posible a analizar los resultados del CIMSE y por lo tanto creo que yo quiero sumarme a lo que dijo la senadora Yana Proboste y que estoy seguro también lo habría dicho el senador Sanhuesa si es que le hubiésemos dado la palabra ¿verdad? pero yo pero yo creo pero yo pero yo creo que como como dice la senadora Proboste muy importante los remediales muy muy importante porque esta es como la queja permanente o sea nos dicen que no fue mal pero no nos dicen por qué no fue mal dónde tenemos que mejorar exactamente y un poco lo mismo que nos ocurre con la evaluación docente a los profesores también dicen bueno me dicen que no me fue mal pero no me dicen dónde dónde me fue mal entonces es parte de las discusiones que que hemos enfrentado en estos últimos meses renuncio ahora señor secretario renuncio ahora bueno renuncio el lunes entonces ¿queren que renuncie? ¿queren que? muy bien por haberse cumplido el propósito de la sesión esta se levanta muchísimas gracias 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 gracias